Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y aunque samos como ves Mi música no discrimina a nadie así que vamos a lo que todo mi vientre se mueve Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi vientre se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos volviendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienzan Se cansa, se cansa, la chery, la 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 Francia, Colombia, me gusta, freeze J Balvin, Willy William, me gusta, freeze Los DJ no miente, les gusta mi mente y eso se fue muy bien No les bajamos, más nunca paramos, eso es robado y blanco ¿Y dónde está mi gente? Me fue al coche la tenta ¿Y dónde está mi gente? Si, ya, ya, ya Un, dos, tres, ¡no!